Te prometo que yo nunca te sería infiel. Y no te prometo un siempre estaremos juntos. Pues, porque eso lo dicen, te prometo un aquí, aquí estaré cuando me necesites. Un haré lo posible por no irme de tu lado fácilmente. Y aún no pienso rendirme tan fácil contigo. Porque aunque estoy seguro de siempre estaré junto contigo, estaremos intentándolo desde aquí de la distancia. Todos los días estaré pendiente de enviarte los videos que pueda, con amor. Porque tú para mí eres muy, pero muy, pero muy importante, ¿ok? Así es que mi amor, ¿te cuidas? No te prometo, te juro que haré lo posible de amarte más y más.